Otro amor vendrá, si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá, otro amor mejor La renovación musical, pared internacional La mafia de la música Miedo Tengo miedo de decirle, de decirle Que la quiero con todito el corazón Miedo Porque si me dice que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dice que no, yo no sé lo que voy a hacer Dime, que piensas tú desde el loco Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque sientas que toda mi vida Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré